Vamos, ahí viene el palo de Camargo ¡Ay, se lo dije! ¡Se lo dije! ¡Se lo dije! ¡Ahí viene el palo de Camargo! ¡Cógete tu tiempo, niño! ¡Cógete tu tiempo! ¡Ay, ay, ay! ¡Papi, pero mira pa' allá, papi! Definitivamente yo no puedo desconectarme Que no puedo desconectarme No puedo, no puedo ¡Ay, Virgen de la Altagracia! ¡Virgen de la Altagracia! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí viene el palo de Camargo! ¡Ahí viene el palo de Camargo! ¡Ay, Dios! ¡Ahí viene el palo de Camargo! ¡ hita la mano, no